¿Cuánto viví y caminé para entender? Me tropecé, me equivoqué, hoy sé reconocer Que del dolor me tocó aprender, dejándome caer Entre tus brazos perdí la fe No volveré a creer, no volveré a perder No quiero verte más, ni pronunciar tu nombre Al querer amar, mi corazón se esconde Tú fuiste quien se encargó de abrirle la puerta al temor En ti yo descubrí que amar no es sufrir No puedo mentir que antes de ti Al dolor jamás reconocí Lejos de ti yo era feliz Porque llegaste a mí Entre recuerdos yo sigo aquí Buscando lo que fui Viendo hacia el cielo yo decidí No volveré a creer, no volveré a perder No, 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 no No quiero verte más, ni pronunciar tu nombre Al querer amar, mi corazón se esconde Tú fuiste quien se encargó de abrirle la puerta al temor En ti yo descubrí Que amar no es, no es sufrir, no Tú fuiste quien se encargó de abrirle la puerta al temor Tú fuiste quien me prometió Amarme hasta caer el sol Mientras mentías vi Que tenía que prescindir De tu amor De tu amor Amarme hasta caer el sol Amarme hasta caer el sol Amarme hasta caer el sol